familia destinados colombia bienvenidos una vez más a su canal es una grata sorpresa volver a hacer vídeos después de casi siete meses ausentes sin embargo fue un tiempo para renovarnos para reorganizarnos para volver a aprender y entender por el cual rodamos cuál es nuestro sueño cuál es nuestro propósito entonces hoy estamos aquí en el octavo pini motero entonces quiero mostrarles un poco de imágenes contarles de qué se trata y adicional les voy a presentar nuevamente a la familia chatarrero racing medellín que hoy nos están acompañando entonces vengan y y Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Cinco años, cinco años ya llevamos como chatarreros y esperamos que sean muchos más. Obvio, chatarreros, vean, siempre él está muy recursivo, siempre las cosas como muy recicladas, muy organizadas, de verdad que sí. Muchas gracias allí a toda la gente destinada a Colombia por la ayuda y por las rutas compartidas. Ahora les saluda Darwin Girald, lo conocido como G25, hay mejores energías para motos, por acá los invitamos con nuestro restaurante. Buenas tardes, buenas tardes compañeros y amigos de las dos ruedas. Aquí John Elkin Zapata alias El Barba, integrante de chatarreros Racer, familia motera. Entonces les vamos a contar un poco más de la historia de chatarreros para que conozcan de qué se trata, qué es esta familia. Entonces vamos a empezar aquí con el amor, con G25. ¿Cuándo nace chatarreros? ¿Por qué nació? Chatarreros nace porque lo que no te mata te hace más fuerte. Porque somos un grupo de amigos, porque nos gusta la aventura, porque nos gusta salir a rodar. Y porque nos juntamos cierto día a doblarle pulidor a unas motos y de ahí nació chatarreros. Y ya llevamos cinco años ayudándonos entre todos. Barbas. Sí, buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en chatarreros? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuál fue tu historia? Pues somos uno de los que iniciamos el grupo de chatarreros. Esto se formó en una humilde casa, jugando con taladros, pulidoras y partes de motos. La tendencia a nosotros, nos gustaba, son las cafe races, motos modificadas y ahí como tiende el nombre de chatarreros y somos una hermandad. Bueno, y como aquí en chatarreros no solamente nos divertimos y somos familia, les quedamos con un parcerito que está allí lo más relajado. Se le va a cometa, relajado. Así, así, así es la familia chatarrera. Así se le va a cometa a ella, parchadito, relajado. Así es, relajado. Con el lazo. Con la cometica allá arriba. Oído, a la sombra del sol, a la sombra del sol. ¡Guau! ¿Cómo te has sentido? ¿Qué? ¿Te ha gustado? Sí. Que haya de estar con un buen loco. Gracias por tus palabras. Muchachos, unas palabras para ustedes que chatarreros. Es el reencuentro y de alguna u otra forma sanar un poquito un montón de cosas de la prehistoria, ¿no? En las rutas, en las calles, en los clubes. Se encuentra gente muy querida, pero también mucho... ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, pi! ¡El que más tira es por el chatarreros! Y chatarreros es un poco revisar. Revisar esas pretensiones, bajarle mucho a los humos. Por eso Zev, juntarnos y divertirnos. ¡Sombríe! ¡Vivirle el tema! Para ti, ¿qué chatarreros? A pesar de tantas cosas que han sucedido, sigo siendo una familia, me di cuenta, porque nunca pensé que no fuéramos a venir para eso, porque todos estábamos dispersos. Yo soy nuevo en chatarreros, y desde que llegué siento que lo acogen a uno muy bien, que se sienten no como un grupo, sino como una familia, porque entre todos se ayudan, porque todos están teniendo todo, de lo que hay para compartir y de lo que cada uno tiene, da lo poquito, lo mucho que tenga, para que todos estén. Muchas gracias muchachos. Gracias por ir. Gracias. 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 ¡Gracias!